Bueno, eso era el año 1977 y yo admiraba mucho a Joey Arroyo por su música. Ya tenía una inquietud acerca del género musical que a mí me gustaba, que era la salsa. Y para esos tiempos yo estaba de moda, era un boom con fructo y sus pesos. Y esa era la orquesta del momento, la orquesta de moda junto a Wilson Saoco. Y tenían los temas y habían revolucionado la salsa en Colombia. Una salsa colombiana netamente, con la cadencia rítmica colombiana, no la cadencia tradicional antillana. Entonces conocí a un amigo, el doctor Carlos Picasso, y él era ya amigo de Fruco, de Joey, de Wilson y de casi todos los músicos de Fruco. Y entonces le pedí el favor que cuando viniera Fruco a tocar a Barranquilla, me invitaran para poder conocer a esas personas que las veía inalcanzables. Y una vez se presentó la oportunidad en la caseta La Zapurrita, eso quedaba donde hoy queda el portal del Prado. Entonces alternaba Fruco con Cuco Baloy, estaba en ese tiempo Cuco pegado. Y bueno, llegué con el doctor Carlos Picasso y cuando Joey se baja de la tarima le dice, te voy a presentar al fan número uno tuyo, que te admira muchísimo. Te voy a presentar a este pelado que se llama Tinti. Le dice en Tinti su seudónimo. Y resulta de que cuando yo le veo a Joey, le digo Álvaro José. Él se asombra porque yo, o sea, en ese tiempo nadie lo conocía por Álvaro José, sino todo el mundo por Joey. O sea, debe haber existido algo para Joey haber investigado sobre su vida. Y eso le impactó mucho y hubo una química, digamos que instantánea, inmediata. Donde yo le caí bien a Joey y bueno, me invitó al hotel donde él estaba bajado, que era el Hotel Majestin. Ahí departimos como hasta el amanecer, junto a otros músicos más de la orquesta de Fruco. Y bueno, y ahí nació una amistad bien hermosa y hasta el día que se fue, fuimos grandes amigos como hermanos. Bueno, la verdad fue que yo estudié en Barranquilla, mi enseñanza media, mi bachillerato, todo terminado acá en Barranquilla. Luego estuve en Bogotá estudiando artes dramáticas, estuve trabajando para la televisión colombiana en muchas producciones. Luego obtuve la nacionalidad italiana, me fui a vivir a Italia, donde estudié alta cocina, estudié hotelería y turismo. Y me especialicé en la Universidad de Barcelona como administrador hotelero turístico. Y bueno, siempre me había gustado tener ese contacto con el público, pero realmente en sí la vida mía gira alrededor del arte. Yo siempre he soñado con ser la persona esa que cada cual sueña en su interior y que Dios me tiene preparado, me tiene guardado algo para yo realizarlo. En fin, yo me describo como una persona descomplicada, alegre, caribeña. Bueno, ahorita mismo acabo de terminar un diplomado en la Universidad del Norte en arte, patrimonio y desarrollo con énfasis en carnaval e historia. Estoy como gestor cultural en Miami, pertenezco al club Kiwani de la ciudad de Miami haciendo gestiones culturales. Y mis negocios particulares, soy empresario y bueno, todas las actividades que se relacionen con el mundo artístico, eso es lo que concierne a Tinti. La verdad fue en el sentimiento, en la pureza y en la humildad. El sentimiento de dos seres humanos que la verdad el destino y Dios los unió y los puso en el mismo camino para que fueran grandes amigos. Vaya, porque el ser yo un poco menor que Joey, y el Joey ser un ídolo de multitudes y de la juventud de la época, Joey irradió desde un principio, desde sus comienzos, irradió una energía que muy pocos artistas logran tener esa magia, ese magnetismo que lo contagia a uno como tal y yo fui una de esas personas contagiadas por esa energía maravillosa, por ese carisma, por ese talento artístico que yo he lebrotado por los poros y me cautivó tanto sus canciones, su voz, su modo de ser, que yo, se me hizo realidad el sueño de conocer a un artista de la talla de Joey Arroyo cuando yo lo veía inalcanzable. Gracias al señor Carlos Picasso pude haber conocido a Joey Arroyo en la plenitud de su carrera con frutos y su besos. Me siento complacido y bendecido por Dios por haber conocido al más grande de todos los tiempos. Me atrevo a decirlo sin lugar a dudas que ha sido Joey Arroyo el más grande de todos los tiempos en Colombia, como cantante, compositor y un músico empírico. Joey significaba música, Joey era carnaval, Joey era costa caribe, Joey era Colombia y sigue siendo grande por siempre. Bueno, la verdad no sabría decirte exactamente porque los grandes genios de la vida han tenido tropiezos, han tenido problemas privados, cada cual los ha tenido de una manera u otra. Lo que sí te sé decir es que Joey fue una persona que Dios le dio la bendición y la fortuna de ser un músico y un cantante consagrado, pero en su parte de su vida privada no te sabría decir cuál era su sufrimiento o cuál era su infelicidad. Porque la verdad es que Joey se nos decae físicamente problemas personales, problemas íntimos que no quiero ahondar en esta entrevista porque la verdad es que no quiero manquear el nombre ni la imagen de un ser que nos dio tanta alegría y nos dio tanta, tanta gloria con la música. Porque Joey trascendió, Joey pasó la frontera y hondeó en el filmamento la bandera de Colombia. Entonces, un ser tan grande como lo fue Joey Arroyo como artista no lo puede empañar cualquier otra cosa que haya podido pasar en su vida. Y yo como uno de sus mejores amigos que me he considerado y que él mismo me lo dijo en muchas ocasiones, yo quiero llevar siempre en la memoria mía al Joey que siempre conocí, un Joey feliz, un Joey grande, una persona mágica y un ser noble y maravilloso. Bueno, la verdad es que me conmovió mucho, muchas veces, que Joey tuviera, ¿cómo te explico? algo en que de verdad lo hubiera a él muy conmovido. Hubo muchas ocasiones, sobre todo cuando se trataba de sus hijas, cuando aún él vivía en Medellín y se venía a tocar a la costa, yo notaba de que él sufría un poco de ver de que las dejaba solas porque aún estaban muy pequeñas. Recuerdo yo que él en las madrugadas siempre llamaba a su esposa, era Adela en ese tiempo, a ver cómo estaban sus niñas, y no se acostaba hasta que no llamaba, aún cuando viniera cansado después de los toques. Algo que me conmovió notablemente fue cuando la muerte de su madre, algo que fue muy triste y doloroso para él, se consternó mucho y luego la muerte, el fallecimiento de su hija Tania la Mayor, que fue algo muy doloroso para él y para toda la gente que lo queremos. También él nos transmitió esa tristeza y nosotros estuvimos rodeándolo de cariño porque eran momentos muy tristes y dolorosos. Eso fueron cosas que nos conmovieron a todos. El Joe era un centurión de la noche, como él mismo lo describe en su canción. Joe lo inspiraba a la noche. La musa se le prendía era de noche. Él le componía al amor, le componía a la vida en sí y le componía a todo lo que él sentía. Yo era una persona que leía mucho acerca de la cultura de su descendencia africana y tendía mucho a que sus canciones y sus ritmos, por ejemplo, el ritmo que él creó que fue el Joe Son o una mezcla de ritmos, todo era inspirado en el golpe del tambor africano. Pero en sí lo que inspiraba a él para componer era la noche. Él le transmitía a la noche algo, un misterio. Él me decía que le gustaba grabar de noche porque el tonelaje de los carros era mucho menor que en el día y por eso siempre todas sus producciones que él hizo, las hizo en la noche. Una anécdota que la tengo siempre presente y la he transmitido a varias emisoras, a los diferentes medios donde me han entrevistado, es que cuando yo trabajaba para Joe, bajando de Pamplona, norte de Santander, había permitido alternar con los melódicos de Renato Capriles, viniendo de Pamplona para Cúcuta, yo le digo a él a eso de las 5 de la mañana, íbamos en el autobús y le digo, compadre Joe, vamos a hacerle un homenaje a la noche, porque usted nunca le ha cantado a la noche y nosotros somos de la noche, hay que cantarle algo a la noche. Yo tengo una letra aquí que se la voy a tararear a ver si usted la puede arreglar. Ahora, él le llamó mucho la atención, más que todo fue el título del tema que yo le di, el título era la noche y fue donde él grabó y compuso la noche, pero la idea de la noche en sí se la di yo, para que él llevara a cabo ese éxito a nivel mundial que fue la noche. Algunos pasajes de la letra los incluyó, más no el ritmo que yo quería que él lo... O sea, lo que a mí se me venía era el guaguancó, porque yo soy salsero, pero él lo grababa en un ritmo de yoesón, en un ritmo caribeño netamente, con unos golpes diferentes a lo que es en sí el guaguancó, pero de todas maneras el tema pegó y quedó para la posteridad. Entonces, para mí fue satisfactorio, aunque no hubiera utilizado la letra que yo le había tarareado en ese momento, en aquel bus, pero me dio mucha complacencia al saber de que por lo menos tomó en cuenta el título del tema, que era la noche. Bueno, yo era un asistente de él, yo era su asistente y era la mano derecha de él, era especie de su secretario privado, mis labores en sí y mis funciones giraban todo alrededor de él. O sea, todo mi trabajo concierne en estar pendiente de él, en todo lo que se relaciona con su... ¿Cómo te explico? Estar al tanto de todo lo que él quería, del uniforme, de la comida, del horario, del toque, estar pendiente de la salida del hotel, la entrada al espectáculo en sí, estar pendiente cuando él se bajaba de la tarima, que no tuviera tanta gente, aglomeraciones... En fin, yo era polifuncional, me multiplicaba cuando estaba al lado de yo, pero las funciones en mí en sí eran ser su asistente de cabecera.